Juan de Dios es una cuenta de Twitter Yo en más de una ocasión A ver, te ríes, ¿vale? Te ríes Sí que es verdad que dice alguna barbaridad Juan de Dios, ¿estás en una cabaña? No, no, lo estoy buscando, ¿ustedes no están? Que no lo digo Es que, porque a nosotros nos aparece en una cabaña Eso sí es extraño, ¿verdad que sí? Muy extraño, no entiendo por qué ¿A poco tú te estás moviendo? No, mentira, está ahí en una cabaña No, 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 no Esto es Norampla Para que no me veas Vamos a ganar la partida Claro que sí, a por eso A ver, yo lo Yo lo veo tuitear muchas veces Sale mucho recomendado, ¿vale? Pero sí que es verdad que Que hombre, que alguna cosilla así Fuertecilla Le he visto tuitear ¿Vale? Esta gente ya sabes cómo es Que de repente cogen A alguien Como meme O como gracia O lo que sea, ¿sabes? Y yo lo dije ayer Creo que fue ayer Dije La va a liar La va a liar con algún tipo de comentario La va a liar con algo Y por lo visto pues la ha liado Y Cristal Molly se está quejando A ver, vamos a ver el comentario A ver si es para tanto o no Se me acabaron las soluciones Hagan eso, hagan eso Joder Que volumen tan bajo tiene la gente Cuando coge los clics Se me acabaron las soluciones Hagan eso, hagan eso Oigan, ya le di en llenar Métanse Así sí me dejó Madre que ven ese Háganle Háganla así entonces O sea, pongan ¿Por qué habla así, bro? Oigan, ya se le di en llenar Qué grande, tú Hay uno Dice Oigan, se pendejos Ya se le di en llenar 95, 95, venga Va, 95 Una squad, una squad Rubio 96 Ahora sí que queda una squad solo Vale, gente Queda una squad Y la El de la cuenta Es el de la mascarilla Ah O sea que el de la cuenta La lleva otro Y graba al colega Sí, así es O sea, el de la cuenta Es otro Y graba Cuando saca vídeos y fotos Es del colega A ver, pero Es una burla gratuita Pero tampoco, verás tú A ver, espérate Que no escucho el comentario La está imitando Simplemente con el tono de hablar ¿No? O está diciendo algo Que me estoy saltando Y la persona Se me acabaron las soluciones Hagan eso, hagan eso Oigan, ya le di en llenar Métanse Así sí me dejó Ya le di yo Madre, ¿qué es ese? Háganle Háganla así entonces O sea, pongan ¿Por qué habla así, bro? Oiganse Ya se le di en llenar Qué grande, tú Hay uno Dice Oiganse Pendejos Ya se le di en llenar 95, 95 Bueno Ah, 95 Una squad Una squad Rubio 96 Ahora sí que queda una squad solo Vale, gente Queda una squad Y la persona Se me acabaron las soluciones Hagan A ver No sé La La Se está burlando un poco De cómo De cómo habla, ¿no? Todos sabemos Cuál es la intención De esa imitación No me gusta hacer conflictos Pero de verdad ¿Por qué tengo que soportar Estas cosas Sin decir nada? Todos los que dicen Se molestó porque preguntó Quién es Y no la conocía Los que vieron el stream Y tienen una neurona Entienden cuando alguien Hace algo a propósito Y dice Caprimín Amiga Tú no tienes que aguantar Ni una mierda Reclama todo lo que quieras Y devuélveselas Peor si eso quieres Aquí estamos Tus travestis Para bancar en todas Y los putos imbéciles de mierda Que defienden diciendo Pero es que El Mariana y Aldo La tratan igual Es porque ni puta idea Tienen de confianza Bromas Límites Amistad Y trato Pendejo Culo moroneo ¿Transfobos? ¿Por qué les estás diciendo Transfobos? ¿Por qué les estás diciendo Transfobos? Transfobos 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 Ah Es trans Ah, no sabía Se me acabaron las elecciones Hagan eso, hagan eso Oigan, ya le di en llenar, métanse Así sí me dejó Háganle así entonces O sea, pongan ¿Por qué habla así, bro? Oigan, ya se le di en llenar Dice, oiganse, pendejos Ya se le di en llenar 95, 95, venga Ah Vale, o sea que es trans Dicen quién es ese, ¿no? La tratan en masculino en un par de comentarios Pero claro, ellos saben que Ellos lo saben A ver, es que yo creo que De verdad, os lo digo de corazón, ¿eh? Con todo el respeto, ¿eh? Con todo el respeto para Cristal Moli Y para ellos Vamos a la batalla Vale, lo primero Así, entrenamiento Vamos, instructor Así un poquito Ponemos las muñecas Es que Es que Es que yo creo que Yo creo que a lo Yo creo que ellos no saben, ¿eh? Que es trans, ¿eh? Yo creo que es que ellos no lo saben, ¿eh? No creo que le hayan hecho con la intención de Meterse con ella Porque sea trans Y esté poniendo voces Fíjate que no lo sabía yo Yo he visto Vamos, yo he visto a esta chica un montón de veces La hemos comentado Esta chica estaba en el Esta chica estaba en lo de En el clip de Capri Min Esta chica estaba Yo no sabía Yo no sabía Yo no sabía Yo no sabía que era trans No sabía Sí, Karime, sí Pensaba que era una chica No sabía, no sabía Esta chica sale en lo de En el clip de Capri Min Está ella Entonces yo creo Creo No sé si él dirá algo No sé si él dirá algo Están funando De homófobos A un gay con novia ¿Cómo? Están funando De homófobos A un gay con novia Me imagino que sea algún tipo de broma De homófobos ¿Tú sí? Let's do it Queller No sé si él No sé si él Yo creo que no lo sabe Yo creo que no lo sabe No es por justificarlo Porque yo creo que Juan de Dios Ha dado la validad en algún momento Pero yo creo que no lo han hecho Con intención de reírse Yo creo que no O sea, no tendría mucho sentido Que llegues a un torneo el primer día Y hagas esa liada No sé qué pensáis ustedes Pero yo creo que no Yo creo que no No sé si me falta algo más Baja más abajo, Javi Te faltó un tuit Me la jalo Con nuestros vídeos Ah, mira, mira Sí, él le contesta, es verdad ¿Esto qué es? Ja, ja, ja A ver si ahora no se va a poder hacer una coña Con la voz de alguien Sin saber ni quién coño es, eh Qué poco salís a la calle Me sudará a mí los huevos Que seas hombre, mujer O lo que te dé la gana Mirad por la ventana Que hay mundo fuera Aunque le he pedido disculpas Por la parte que me toca Tanto en Discord hace cuatro horas Como por privado hace rato Pero bendiciones, Molly Cuando quiera nos echamos uno Fortnite O sea, le ha pedido Perdón En Discord hace cuatro horas Y aún así Molly ha salido como a quejarse Yo realmente no Es que, vamos Me acabo de enterar yo También que era trans O sea, imagínate que ha hecho la broma Por la burla de cómo habla Que también está mal, ¿no? Pero tampoco es Pero ya no es transfobia ¿Me entienden? No es lo mismo Yo no creo que hayan hecho Con intención de reírse de su De su género Ni de que sea trans Ni nada por el estilo, eh